Escuchemos por favor cuáles son las declaraciones de don Carlo Brito, abogado de don Leopoldo Fernández. ¿Y ahora qué pasa con los otros procesos que él todavía tiene? Contigo son tres. Sí, bueno, son procesos que se han abierto en pando a consecuencia precisamente de este proceso de porvenir. Y esto se ha hecho en la misma solicitud que hemos hecho acá en pando, en Cobija más propiamente, y se va a resolver también esto en las próximas semanas, donde seguramente se va a dar curso a la petición también que hemos realizado de la libertad pura y simple. O sea que va a tener su libertad, yo creo que en dos semanas, a plena, a plena en todos los procesos. Héctor, te escucha el señor Brito desde... Perdón. Muchas gracias, doctor Brito. ¿Cómo está? Buenos días. La sentencia que él ha presentado, bueno, el que se ha emitido en Corte de Don Leopoldo Fernández, está apelada, y se ha escuchado el curso de casación, está en Sucre. Esto va a resolverse, yo creo, los próximos meses en Sucre, en el Tribunal Supremo, y nosotros hemos pedido que se anule esta sentencia por los defectos que tiene esta. Entonces esperemos que el tribunal falle de manera favorable y obviamente aceptando los argumentos que nosotros hemos planteado en el recurso de casación. Doctor, si bien tiene libertad pura y simple, tiene otros procesos el señor Fernández. ¿Cuáles son estos procesos pendientes que...? Sí, sí, tiene tres procesos en pando que les decía ha sido abierto a consecuencia del tema por venir. Esto fue abierto por el gobernador, seguramente se recordarán, Bandeiras, que fue puesto por el gobierno. Y estos procesos están... todavía no se ha iniciado el juicio, pero sí ha sido cautelado a Leopoldo Fernández en estos tres casos que les decía, van a... también hemos pedido la misma solicitud de modificación de vía cautelar en pando y se va a llevar a cabo la audiencia la próxima semana. Ustedes han... han anunciado que iniciarán procesos a las personas que, bueno, responsablemente lo han mencionado. Sí, sí, lo vamos a hacer, por supuesto. Ya hemos hecho nosotros una denuncia en su momento a la CDH y ahora vamos a... obviamente iniciar las acciones acá contra la gente que ha estado... ha permitido esta vulneración de derechos y ha estado en esta persecución que ha sido realmente dolorosa para Leopoldo Fernández durante todo este tiempo. ¿La libertad es una libertad pura y simple, o libertad es estricta, doctor? Sí, sí, es una libertad... es una libertad pura y simple, así como su nombre dice, sin ninguna... con ninguna medida sustitutiva. Doctor Brito. Puede... puede moverse, él está libre y puede hacer las cosas que, obviamente, dejó de hacer hace tanto tiempo. Él tiene... es cosa de libertad. Doctor, ¿él va a detonar a la política? Eh, bueno, eso no lo puedo decir, es una decisión personal. Seguramente es un momento de responder a esas preguntas. Héctor. Muy bien, doctor Brito, buenos días. Me escucha. Le saluda Héctor Uriarte desde nuestro estudio central. ¿Cómo le va? Yo quiero hacerle algunas consultas más allá dentro de estos procesos. ¿Cuál es la sensación que le ha dejado a la familia del señor Fernández, conocida esta determinación judicial? Bueno, en realidad, ya te puedes imaginar, estos son 11 años que la familia siempre ha estado con él apoyándolo. Y ahora la familia está feliz porque se está haciendo justicia, estamos en una nueva situación donde se está aplicando la ley. Y creo que es una alegría para la familia, obviamente para él. Yo sé que ustedes han hablado de vicios procesales. ¿Usted cree que hubo manipulación de la justicia? Bueno, nosotros desde un inicio hemos denunciado que este era un proceso armado, un proceso que fue absolutamente preparado para sacar a Leopoldo Fernández de la prefectura. Y obviamente lograr su detención, que es lo que le consiguieron y lo tuvieron durante 11 años en esta condición. Y ahora se demuestra que realmente los operadores de justicia de aquel de años atrás, realmente tenían la presión para actuar en contra de Leopoldo Fernández. Cuando yo le doy estos dos nombres, Juan Ramón Quintana y Walker San Miguel, ¿cuál es la sensación que le deja usted representando al señor Fernández? Bueno, lo que parece que es gente que ha actuado con la única intención de dañar a Leopoldo Fernández y hacer que, bueno, sacarlo de la prefectura y que tenga una condena anticipada de estos 11 años sin que tenga absolutamente ninguna responsabilidad en el proceso que se ha iniciado. Él ha sido inocente y eso lo hemos demostrado en juicio. ¿Quién o quiénes entonces, según su análisis, han causado las muertes de estos campesinos? Perdón, no le escuché hablar. No, le reitero. Dentro de todo este tiempo entonces, según el análisis que ustedes han hecho, ¿quién o quiénes causaron la muerte entonces de estos campesinos? Bueno, lo que nosotros siempre hemos mantenido en el proceso. Esto ha sido armado por Juan Ramón Quintana, así lo ha dicho en una declaración pública, y él, incluso en declaraciones que hay de dirigentes, de comunarios, de campesinos, ellos han manifestado que incluso les habían pedido que si era necesario que hayan muertos para que Leopoldo Fernández sea derrocado de la prefectura. Y esto se ha cumplido. Y es gente que ha sido armada, y los campesinos se han armado, para precisamente ocasionar estas muertes. Para que quede claro, por favor, y para finalizar, el señor Fernández fue absuelto de cuántos delitos? Fue absuelto de cuatro delitos. Fue absuelto de terrorismo, de asesinato, de lesiones graves y leves, de uso indebido de influencias. Y se le condenó por homicidio, pero en grado de autoridad mediata. ¿Esto qué quiere decir? Que se le ha dado esta sentencia, considerando que posiblemente sería un autor intelectual, sin haberse identificado quiénes son los autores materiales de este hecho. Doctor Víctor, le agradezco mucho por su tiempo y la gentileza de responder a este llamado. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Siete de la mañana con dos minutos. Es la circunstancia que se ha dado en las últimas 24 horas después de que se ha conocido esa determinación judicial dentro del caso por venir. Hay más en Al Día. Gracias.